Así opinaba la prensa chilena antes del partido ante Perú, y la reacción después del empate es imperdible. Se tragaron sus palabras. Perú le jugó un partidazo. Iniciamos con un nuevo contenido futbolero mis cracks. Arrancamos con las mejores novedades en gol viral. Perú empató con Chile en su debut en la Copa América 2024 y su siguiente rival será Canadá. La selección peruana empató sin goles ante Chile en su primer partido por la Copa América 2024 y Jorge Fosati ya hizo el análisis del resultado y del momento que vive el fútbol peruano. El entrenador de la Bicolor sabe que Perú viene de resultados complicados en la eliminatoria pero que el resultado ante el equipo de Ricardo Gareca es un paso adelante. Creo que lo que faltó no fue tanto el orden que siempre tuvimos para recuperar sino que en la tenencia de la pelota. Allí estuvo nuestro déficit. Algunas cosas que se habían trabajado y hablado no salieron como queríamos. Vi todavía un equipo con muy buena actitud, pero ansioso y con poca confianza a la hora de jugar, de tenerla y de buscar llegadas colectivas. Declaró el DT en conferencia de prensa tras el partido. Para Jorge Fosati el empate fue justo por la actuación de ambos equipos. Le perteneció un tiempo a cada uno, más allá de que cuando le perteneció a Chile nosotros tuvimos algún chispazo y cuando nos perteneció a nosotros Chile también. Más allá de querer una victoria, Jorge Fosati dijo estar satisfecho valorando la categoría de jugadores que Perú tuvo que enfrentar y la capacidad de Ricardo Gareca. Para haber hecho el partido que hicimos me parece que es, mirando desde enero en adelante, otro paso más realizado con firmeza. Apuntó. Virtudes de Perú, muchas. Evaluó Jorge Fosati. Yo no vi nada de Perú que no se pueda corregir. Sé que no fuimos una máquina, pero como dije también, vamos dando pasos firmes. Agregó. Cuando decimos que tenemos que tener claro cómo es la realidad nuestra hoy en 2024, nos referimos a que desde el punto de vista anímico, obviamente que Perú es una selección que viene siendo golpeada en cuanto a resultados. Señaló. El entrenador mostró preocupación por la lesión de Luis Advíncula, pero dijo sentir tranquilidad porque en su posición tiene a Marcos López. Advíncula estaba haciendo un buen partido, pero teníamos a Marcos, López, que es su posición natural. Nos habíamos inclinado por Luis, Advíncula, por detalles, pero creo que cuando entró Marcos demostró que está en muy buena forma y lo puede hacer perfectamente. Finalizó. Ese es el partido que Chile tiene que ganar. Tiene que ganar este y tiene que ganar con Canadá. Si no ganáis a los peruanos, no los pilláis más. Es un partido súper importante para demostrar varias cosas iguales. Que esta selección es mejor que la selección de Perú, que tiene más herramientas para ganarlo y que está en un mejor momento. Y que por los puntos tiene que ganar mejor. Yo creo que nuestra selección hoy es más equipo que la selección del Perú. Hubo oportunidades con las selecciones peruanas cuando nos hemos visto bien es cuando se los jugamos a los partidos. Y por contraparte ellos intentan lucharlos. Yo creo que nuestra selección tiene muchísima más capacidad de volver a jugarlo más que lucharlo contra Perú. Lo que puede pasar el día de mañana de Chile, hay que estar atento. No lo demos como un partido que seguramente Chile lo va a ganar. Creemos que futbolísticamente tiene herramientas. Tiene que mostrar que Perú es inferior futbolísticamente de lo que estamos viendo. Lo hemos dicho, yo lo planteo siempre, que Bolivia y Perú juegan contra Chile. Es un tema de aliciente más para ellos que para Chile. Crecen mucho. Se crecen mucho. Se juegan un partido aparte. Ahí viene el bus. Bueno, es que a Claudio cuando se lo requirió, respondió. Yo estaba viendo las notas acá de Sopascor. ¿Quién es el mejor? Bravo. Bravo, bien bien. De Chile. Porque tú vos te estabas. Y de Perú, la nota más alta fueron las de los tres centrales. Lo que tú decías. ¿Y para ti, Pato, uno destacable? No me da ninguno. Y lo de Beretón que entró bien, ¿eh? Sí, sí. En su estilo, con mucho ímpetu. Claro. Entró con ganas. Sí. Y eso se valora también. Yo valoro tal vez lo de Bravo en las intervenciones que tuvo, si es que me apura, porque uno no puede ser negativo tampoco en ese aspecto, pero no rescato ninguno en términos de que mantuvo el nivel. Es decir, a mí, la segunda mitad, Pablo Díaz, todo faul. Y eran faltas. Es decir, lo que hace en el fútbol argentino anticipa, va al piso, salta. Eran todas infracciones. Nunca pudo anticipar. Así que no me da pancho, pero si hay que elegir uno, me quedo con Claudio. Claudio Bravo. Hay varios. En realidad, encontré que fue muy bajo lo de Marcelino. Me pareció que era muy acertado su rendimiento en el primer tiempo, pero después decayó también lo de Eric Pulgar, que también hay un mérito en lo de los defensores rivales. Y creo también lo de Dávila, que creo que era un partido para que él se pudiera consolidar, ratificando lo bueno que había mostrado en los amistosos precios. Y hoy me parece que estuvo muy poco fino, muy errático, poco en armonía con sus compañeros. Así que creo que es Dávila. Marti, para ti. No sé. Seguro que te llamará la atención. Te tiro yo un nombre. A mí, lo Osorio, muy malo. Yo entiendo que entró una situación en que el partido se había perdido el control, difícil, pero parecía, no dos, cuatro cambios. Sí, que cuando uno entra a un partido así, el partido tenía ritmo. El partido, más allá de que para el espectador era un partido aburrido, porque no se generaban situaciones de peligro, se jugaba de área a área. Era un partido con mucha intensidad, muy intenso. Entonces le costó meterse al partido. Le costó mucho. Yo creo que ninguno de Chile estuvo en su nivel, en su verdadero nivel. Y eso es contagioso también. Se contagia. Uno adentro de la cancha se va contagiando. Y me parece que con el correr de los minutos fue eso. Yo creo que también en el segundo tiempo Perú lo sorprendió, porque le metió a los dos laterales de arriba. Polo pasó, lo tenía, lo juntó al Ávila con Suazo por un momento. Sí. Y bueno, y de ahí le costaba salir. Lo que pasa es que después, yo te decía, cuando Chile pasaba a los tres cuartos de cancha, le costaba llegar a tres cuartos de cancha. Cuando pasaba a tres cuartos de cancha, de repente no tenía la precisión, porque si hubiese estado preciso quizá le generaba alguna situación de gol más. Fíjate, Mago, que a pesar, vimos la posición, 65% para Chile, a pesar de que Perú renunciaba a la posición de la pelota, igual salía presión a la ría. Salía presión a la ría. Era agresiva. Y eso que no tiene jugadores, la padula en ese ímpetu, en esas ganancias, pero no son jugadores tácticos, ni el Oreja Flores, que lo conozco muy bien, ni el otro chico que se olvidó. Quispe. Quispe, que anduvo mal. Técnicamente, pero se nota, uno se da cuenta cuando los jugadores son buenos técnicamente, la manera en que corren, el toque, el momento, el espacio, el tiempo. Entonces, es muy difícil, es muy difícil decir quién estuvo bajo. Es muy difícil, la vida es muy difícil. No, 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 se me fue la onda, se me fue la onda. Está bien. Oh, no. Pero Mago, ¿qué pasó? Es que se me cruzó careca, se me cruzó careca. ¿Por qué salió Valdés? Si te diga lo contrario, miento. ¿Qué fue lo que le pasó a Valdés? No sé. No sé lo que... Ahí está, volví, 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 volví. Perú no es un equipo que te presione, creo yo. Que te presione tan alto. Pero hoy día fue agresivo. Pero fue agresivo, sí, fue agresivo, pero yo creo que fue más agresivo en la mitad de la carrera. Sí, suena media, suena media, sí. Exactamente, pero carril interno, porque sin tener como la rapidez, ¿cierto? Tanto advíncula por el sector izquierdo como polo, polo por el sector derecho. De hecho, no eran jugadores que saltaban a presionar, ni a Suazo ni a Isla, porque Suazo e Isla estuvieron muy contenidos por Flores y La Padula. Entonces, cuando tú dices, sí, es que le faltó más rapidez de tres cuartos de cancha para arriba o el último cuarto de cancha, era porque Alexis retrocedía mucho y quedaba poca gente en el medio. Y cuando Alexis no retrocedía y tenía la opción de juntar pases en la mitad de cancha, eran presionados. O sea, la diferencia pasa por eso, por la presión que ejerce Perú, cosa que no hizo la selección paraguaya y por eso estos hombres del medio se vieron tan bien acá en el Nacional. Pato, para ti, el partido Alexis, por ejemplo. El partido Alexis, yo creo que me gustó mucho más dentro del nivel que tuvo en la primera mitad, intentando jugar en esa zona, ¿no? Hubo un momento donde Valdés centralizaba su posición y él intentaba abrirse, intentaba buscar. La segunda mitad se desordena, intenta habilitar, porque él siente que no están teniendo el balón y ahí fue demasiado impreciso. Mala la segunda mitad. Demasiado impreciso. Y bueno amigos, así despedimos la edición pelotera del día de hoy. Esperamos sus comentarios sobre esta comparación entre el antes y después de la prensa chilena sobre el Perú vs Chile por Copa América. Nos vemos en la próxima aquí en Gol Viral.